Por el resultado creo que no conseguimos el objetivo que era clasificar a las semifinales y creo que el equipo rival no demostró gran trabajo en la cancha, fuimos superiores. Primero que todo agradecerle mucho a Dios, pero no se nos dio el resultado, la voluntad de él fue esta, pero nada, cabeza arriba y seguir adelante. Un partido no complicado, solo que en el partido anterior no pusimos las ganas y las garras para sacarlo adelante, entonces ese fue el resultado que sacamos. Creo que fuimos un gran equipo en todo el semestre. Lo demostramos clasificando entre los primeros y ya por un tema de gol no podemos clasificar en los cuadrangulares. El desempeño fue muy bien, fue muy bien, todos unidos, todos entrenando muy duro, pero pues las cosas no se nos dieron, pero pues cabeza fría y seguir adelante. Fueron unos cuadrangulares muy complicados, pero siempre tuvimos un equipo muy unido y eso fue el resultado donde nos llevó el trabajo del profe y el trabajo de nosotros. Quedamos eliminados por gol, entonces creería yo que concretar las opciones de gol. Los jugadores que tengamos y seguir así como vamos. Seguir trabajando duro, seguir trabajando duro para el siguiente semestre que viene y pedirle mucho a Dios, pedirle mucho a Dios para poder obtener el resultado y poder quedar campeón el otro semestre. Hacer una pretemporada buena para estar a tope y sacar el torneo adelante.